hola a todos mis amigos y hermanos en cristo bien en esta hora vamos a estar enseñando cómo programar y cargar ritmos y samples en el yamaha pcr e463 especialmente para música cristiana bueno soy nuevo aquí en este canal pero vamos a estar subiendo más vídeos de tutoriales así que te pido suscribirte a este canal para que no te pierdas los vídeos que estaremos subiendo más adelante ok vamos a continuar con este vídeo bueno como podemos ver acá tenemos un teclado yamaha pcr e463 es un teclado nuevo recién comprado ok entonces vamos a prender el teclado ok una vez prendido el teclado vamos a insertar el usb también tenemos dos entradas esta entrada es para el pedal y esta entrada es para la salida del audio hacia los parlantes ok bien una vez que insertamos el usb nos va a aparecer así quiere decir que está cargando el usb ok esperamos unos segundos bien ahí ya quiere decir que está instalado correctamente el usb ok luego vamos al botón donde dice función presionamos como unos cinco minutos o perdón cinco segundos hasta que nos salga así luego con estos botones podemos correr hacia adelante y hacia atrás en este caso yo voy a presionar esto hacia adelante para buscar hasta donde diga lo at still para poder encontrar los ritmos ok 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 ahí luego seleccionamos con el dedo el número 0 para seleccionar luego ahí ya nos salen los ritmos puede seleccionar los ritmos que desea con el más o el menos en este caso yo voy a buscar el ritmo que que quiero en este caso voy a seleccionar este ritmo a ver cómo suena bien nuevamente seleccionamos el 0 y ahí ya nos aparece para guardar en el número que usted desee ok en este caso sale desde el 236 bien en este caso yo voy a guardar en el 245 ok nuevamente seleccionamos con el 0 nos sale así quiere decir que le damos ok para cargar el sonido ok nuevamente el 0 y ya nos aparece así quiere decir que está cargando el ritmo a nuestro teclado esperamos unos segundos hasta que nos aparezca completo una vez que completado de descargar el ritmo presionamos nuevamente función para salir y a una vez cargado nuestro ritmo vamos a este y buscamos el ritmo que guardamos en 245 ok ahí está 245 y ahí nos aparece el ritmo que hemos guardado ok le damos y ahí nos aparece el ritmo que hemos guardado re dobles y esto acá tenemos el intro presionamos bien de la misma manera vamos a cargar los samples solamente tenemos que seleccionar seleccionar donde nos dice el watt sample para eso nuevamente vamos a presionar el botón función como 5 segundos hasta que nos aparezca así ok de nuevo cargamos perdón a ver de nuevo ahí está nos va a aparecer así nosotros nosotros con los botones más y menos seleccionamos presionamos hasta que nos aparezca load sample ok con el de acá perdón con estos botones hasta que nos aparezca ahí está load sample una vez que nos aparezca eso seleccionamos nuevamente con el cero lo mismo que hemos hecho con los ritmos hasta que nos aparezca así en este caso yo no tengo sample no tengo samples pero usted que de repente tiene sus samples ya descargados lo puede cargar de la misma manera como lo hemos hecho con los ritmos ok bien también quiero explicarles para qué sirven estos botones de acá bien estos de acá sirven para quitar o agregar los instrumentos que vienen en el acompañamiento ok vamos a dar una demostración en este caso si queremos queremos quitarlo queremos nuevamente agregar todos los instrumentos puede ser el bajo guitarra ok y pues los de acá son bancos que nos permiten guardar los sonidos que nosotros queramos ok usted puede ir a voice y selecciona el sonido que usted quiere luego va a presionar este botón hasta que aparezca banco 1 y así banco 2 banco 3 banco 5 hasta el 8 ok usted puede guardar su sonido en cualquiera de estos bancos el 1 el 2 el 3 o el 4 en este caso yo escogí este sonido el 119 entonces para guardar como le digo se va en el banco que usted desea banco 1 banco 2 banco 3 en este caso yo lo voy a poner en el banco 4 ok simplemente le damos el 4 y pues automáticamente va a salir ok que ya se guardó en el banco 4 podemos ver en el número 4 en el banco 4 vamos a tener el sonido que guardamos ok 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 y así usted puede ir programando sus sonidos que usted desea bien acá también tenemos transpose transporte que nos ayuda a como esto nos ayuda a cambiar de tonalidad podemos subir o bajar el tono ok ok también podemos poner armonía o dual en este caso yo voy a poner dual y automáticamente se agrega el string bien esto sería todo si te ayudó este vídeo no olvides de suscribirte y dale me gusta al vídeo Dios les bendiga a todos ustedes a todos ustedes